Y el día de ayer el ayuntamiento de Tlaquiltenango informó que hubo fiesta en Chacampalco porque la colonia Alfredo B. Bonfil celebró este, bueno, no sabemos cuándo porque la fiesta fue ayer pero no dice la fecha exacta de la creación de la colonia Chacampalco, mejor, ahora más, bueno es la Alfredo B. Bonfil pero es mejor conocida como Chacampalco. En un comunicado el ayuntamiento informó que en el marco de este cincuenta, que diríamos cincuenta quincuagésimo aniversario de la fundación de la colonia se llevó a cabo un programa cívico-cultural en donde se presentaron algunos documentos y fotografías por parte del departamento de archivo histórico. Ahí en las fotos se puede ver una una exposición pues sencilla y ya tenemos a la línea telefónica a Abidai Vázquez Román, el escroniz, ¿quién es? Azael Abdi, así se llama, ¿no? Azael Vázquez Román, quien nos va a comentar este cincuentenario de la colonia Chacampalco. Azael, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Fuerte y claro, compañero, ¿fue ayer la fecha de la fundación de la colonia o fue ayer nada más el día de la celebración? Lo que se llevó a cabo el día de ayer fue un festejo, una celebración a propuesta de un ciudadano, se llama, le nombre Raúl Machuca, donde él solicita se tomar en cuenta la fecha de repoblación de la colonia, pero lo mismo, no, de Chacampalco. Él lo que argumenta, que nos expuso en los documentos, es el, digamos que traslado de dominio de terrenos ejidales para repartirlo a familiares de veteranos de la revolución. Entonces, el documento que él tiene establece un plazo, me parece que en el mes de febrero, de tres meses para la ocupación de los precios. El plazo se vencía, o se ve en ese entonces, hablamos de 1972, se vencía el día 27 de mayo. Por tanto, él propone la fecha del 28 de mayo para festejar la repoblación de la colonia, bueno, del predio o de los campos de Chacampalco, que hasta entonces no era conocido como colonia, sino lo fue hasta el año de 1974. Ah, correcto. Aunque es más vieja, entonces a partir de esa fecha se le da la categoría. Perfecto. De hecho, también tenemos pendiente el día 24 de septiembre, festejar la creación de la colonia, ya propiamente dicho. ¿Ahí van a ser los 50 años? No, de hecho, bueno, es que después de la creación de la colonia estamos hablando del 74, o sea, digamos que en el 72 se empieza a repoblar los predios, y ya en el 74, dos años después, se eleva a colonia. Entonces va a cumplir 48 años. Así es, como colonia, 48 años. ¿Sería como un prefestejo este, algo así? Sí, parte de reconocer el mérito de los gestores del repoblamiento de la colonia, entendiendo al momento en el que se le da certeza ocurrida como colonia, como consecuencia de aquella gestión que hicieron familiares de veteranos de la revolución, para que el ejido les donara parte de algunos predios para poder repoblar estos campos. ¿De dónde, a dónde se extiende, Azael? Lo que se festejó ayer fue la ocupación de unos predios que eran conocidos como los marraneros o la curva de Chacampalco, pero, o sea, digamos que eso era un sector muy pequeño, pero ahorita la colonia se extiende hasta límites con la colonia Miguel Hidalgo, entre aquí el Tenango, y hasta límites, ya con terrenos que pertenecen a Huatecalco, que es un municipio de Taltizapán. O sea, la colonia se ha extendido ya muchísimo. Está bastante grande esta colonia. ¿Qué importancia tiene en el municipio? ¿En qué lugar ocupa en importancia, ya sea en antigüedad, en economía, o políticamente? Pues, su importancia es histórica. Encontramos, por ejemplo, en un plano de, en un, perdón, en una descripción de 1620, que se menciona al, al punto o al sitio de, en este entonces, Chacampalco, escrito con X. La, la escritura y la pronunciación fue variando a lo largo del tiempo, hasta tener la que conocemos hoy en día. Fue un punto estratégico siempre, debido a que fue el punto de entrada entre el camino real, entonces, que venía de Huatecalco, y el camino real también, que venía de Taltizapán. Entonces, fue la puerta de entrada de Quiltenango por el norte, o de norte a sur. Y, por ejemplo, encontramos en una batalla del 16 de mayo de 1913, ampliamente conocida por los pobladores, donde los federales cercan o sitian a Quiltenango a partir de ese punto. Económicamente también es muy importante, y al ser una de las colonias más grandes del municipio, al ser puerto de entrada del municipio también, encontramos que, pues, es un paso obligado. Hay muchos comercios que dan a la avenida, e incluso el canal que, que tienen en la parte poniente, se ha convertido hasta cierto punto en un lugar turístico. Y, por ejemplo, el tianguis que tienen el día martes, también a, ella concentra a bastante gente. Sin duda, importante ese canal, como lo mencionas. Y, finalmente, ¿cuál fue la razón del cambio de nombre? ¿Y quién es Alfredo B. Bonfil? Chacampalco, en un inicio, tradicionalmente, que se ha resistido la gente a decir a Alfredo B. Bonfil, ¿en qué momento se le cambia el nombre? ¿Y quién era este personaje? El predio, o el campo, es el que se conoce como Chacampalco, indudablemente. Ya el cambio de nombre, Alfredo B. Bonfil, corresponde con la creación de la colonia. O sea, la colonia ya nace, llamándose Alfredo B. Bonfil, y Alfredo Vladimir Bonfil Villegas fue un líder campesino. No fue de esta región, me parece que, si no mal recuerdo, nace en el norte del país, y fue un activista de la Confederación Nacional Campesina. Entonces, al crearse esta colonia como un punto, digámoslo así, bueno, al ser la gestión agraria, vaya, el nombre se le pone en correspondencia a los gestores o actores políticos que tuvieron que ver con su creación. Básicamente, no tiene que ver con un personaje de la región. De hecho, es un personaje actual, en ese momento del siglo XX, era un personaje de época reciente, de la época de los setentas. Entonces, por eso considero yo que la gente se rehúsa a utilizar el nombre, porque no hay un arraigo hacia el personaje, y pues es verdaderamente una imposición de aquella época. Definitivamente, no ha permeado, no ha recibido apoyo, simpatía popular, de cualquier manera, por la manera que se elimine, pues, este nombre de Alfredo B. Bonfil. Muy bien, pues, Chacampalco, entonces, estuvo de prefiesta, ya para septiembre tendrá de lleno su celebración de cincuentenario. Muchas gracias, Azael. Gracias. Buen día. Buen día. Ahí tiene usted lo que pasó ayer, fue por eso la crónica que manda el ayuntamiento, pues, no decía nada de esto, nomás decía hubo fiesta ahí en Chacampalco por cincuenta años. No, ya escuchó usted, fue por una situación de ocupación de esta colonia interesante, esta narrativa que nos ha compartido Azael, él es el cronista de ahí de Tlaquiltenango.